Te están engañando, te están diciendo que solo los políticos son los tipos que reciben coimas o que hacen negociados. Y no es así, es imposible que haya un negociado si no hay del otro lado un privado que te pone la guita. Hoy están pidiendo los caques que esto no se mezcle de manera completa políticamente. Cuando están diciendo, bueno, esto es un error, yo estoy seguro, a ver, no lo puedo probar, pero tenemos experiencia en este tema. Acá queda mucha plata porque no se puede sacar la cantidad de plata que se robaron. No puede López despegarse de Vido y habiendo trabajado juntos 25 años, no puede despegarse Cristina. Es lamentable, es lamentable. Ha indignado mucho a la población, a todos los argentinos. Estamos todos muy enojados con esto. Nos llena de asombro por la situación casi de película de lo que ocurrió. No está bien, López. La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. ¿Y quién hace justicia? Nos muestra, nos muestra que robó este, que no, que los pongan presos. Pero no con televisión y con todas las comodidades, que los pongan presos en las cárceles donde están el que roba para comer. A nosotros nos sorprende, porque de ver tanto dinero que se podría haber hecho muchas cosas con ese dinero. Y lo peor de todo es que lo sufrimos todos nosotros. Los argentinos somos los que sufrimos todas estas cosas que están pasando. Es una picardía. Mucha pena. Buenas, buenas, muy buenas tardes a todos. Minutitos nada más antes de las 6 de la tarde. 16 grados, no es ideal para acompañarnos a nosotros hasta las 7 de la tarde. Lo veían ustedes, por un lado la corrupción de exfuncionarios, y por otro lado la gente, zona de investigación, salió a hablar con algunos de ustedes justamente para ver qué es de lo que se deja de hablar justamente para seguir estos casos de corrupción. El caso Lázaro Báez, el caso José López, el caso Ricaído Jaime, que sabemos hace muy pocos minutos el juez finalmente dictó, se le entregue el juicio oral a aquella causa. El ex ministro de Planificación, el actual diputado Julio De Vido, al que durante el día de hoy la Oficina Anticorrupción se le pidió a Jane la vivienda de él en Zarate. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy para saber concretamente, como planteábamos antes, de qué se deja de hablar cuando hablamos de corrupción, que por supuesto hay que también hablar de esto. Ya estamos con alguno de nuestros invitados, buenas tardes a los dos. Primero las mujeres, por eso. Cintia, muy buenas tardes, juntas. Muy bien, gracias por la oportunidad. Por favor, diputado. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, gracias a ustedes por compartir con nosotros esta tarde. Lo veían un poco, ¿no? Ustedes, esta cuestión de que se empieza a hablar de todos estos casos de corrupción. Pero, ¿de qué se deja de hablar, Cintia? Bueno, primero me parece que hay que hablar de corrupción. Hay que hablar de corrupción integralmente. Vivimos en un dispositivo neoliberal que es intrínsecamente corrupto. A mí me parece lo de López, que debe correr con todas las garantías del debido proceso, en un Estado de Derecho y debe tener todo el rigor del reproche penal. Es importante decir que yo intentaría no generar... Siempre tengo esta idea de que a veces los periodistas corremos con el riesgo de mezclar y desde esa mezcla confundir, ¿no? Entonces me parece que hay que aclarar dos cosas. Lo de López, si es como está, como se muestran los indicios, es muy grave. Muy grave, es absolutamente condenable. No se puede tolerar el, digamos, el enriquecimiento personal con fondos públicos. Eso por un lado. Ahora, esto no invalida a un proceso distributivo como fueron los últimos 12 años de gobierno kirchnerista. De ninguna manera. Y me parece que ahí está la clave para pensar cómo volver, ¿no? Cuando la gente... Termino de esta línea. Cuando la gente habla de vamos a volver, bueno, tenemos que volver fortalecidos en nuestras éticas. Hay que generar una ética reconstructiva en el campo nacional y popular. Diputado, usted fue muy duro a través de las redes sociales con respecto al caso López. Es que este es un proceso, una cuestión que no me sorprende para nada. Esto es algo que nosotros lo veíamos durante años. Veníamos hablando de esto, de nuestra actividad política. Y hoy lo que veo, para hacerlo gráfico, es como una inundación donde bajan las aguas y empieza a verse todo lo sucio que quedó. Entonces, ahora lo que queda hacia adelante es tener mucha responsabilidad, tomarlo con seriedad, dejar que la justicia actúe. Siempre se dice que la justicia revisa el pasado. El poder ejecutivo es el que tiene que gestionar el presente, el aquí y ahora. Y nosotros en la Cámara de Diputados tenemos que tener la vista pensando en el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo durante todos estos días. Sí, yo creo que la justicia muchas veces es bastante más lenta que lo que pide la sociedad en el último tiempo. Por supuesto, nosotros por eso desde el Congreso lo que tratamos de hacer es también darles herramientas a la justicia para que pueda ser más ágil en lo que hay que investigar y lo que hay que descubrir. Como te decía antes, esto es una inundación, bajaron las aguas y ahora se ve todo lo que muchos no vieron durante mucho tiempo. Está también con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. En el medio de la gente. Me la cambiaron. Sí, ¿por qué? No, no, soy yo. Pasa que la señora Silvia Fernández Barrio está de viaje, va a estar con nosotros, por supuesto, el próximo lunes. Pero se tomó unos días para encargarse de otros asuntos. Pero entre lo que explicaban, ¿no, Cintia, y el diputado Patiño, en el medio de la gente, ¿no? Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver el informe con el que arrancamos. No, 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 recién llegué. No, recién llegué. No, esto es indignante realmente. A los que nos levantamos a la mañana, a las 6 de la mañana, trabajamos, empujamos el carro para que todo nos vaya bien. Ver estas cosas, la verdad que yo haría una reflexión. Yo creo que acá hay una confusión de los funcionarios. Los funcionarios cuando llegan al poder creen que llegan al poder para servirse, no para servir a la gente. Y esto lo vemos a diario, lo vemos en estos hechos indignantes de corrupción. Lo vemos cuando, como mandatarios, vamos a pedir una información, a pedir alguna administración pública. Y si al funcionario no le interesa la cosa, no es algo que le interese a él, automáticamente dice, no, está en reunión de directorio, no te atiende, jamás te atiende. Lo vemos así. ¿Le pasó seguido en el último gobierno? Sí, pero en toda mi vida, yo en toda mi vida hago trámites, voy para acá, para allá. Y yo veo que los funcionarios creen que ellos son los dueños. No están ahí para servir, están para servirse ellos. Lo vemos a diario, en lo más chiquitito, que es que no te atienden, hasta en estos hechos de corrupción, que es una cosa que, lo anterior, podía ser que, bueno, una financiera, una cueva, pero esto... Para usted era gente contando plata. Claro, porque ahí contando plata, ahí hasta podía ser, era medio dudoso una financiera, dueño de alguien que hacía obras públicas. Pero este es un funcionario público tirando 9 millones de dólares. Pero usted es diferente el caso de La Rosadita a un funcionario tirando plata adentro de un convento. Claro, porque el otro era una financiera, donde era un dueño de alguien que hacía obras públicas, un empresario. Era la plata para la obra pública. Pero este es un funcionario público que puede ganar 30, 40 mil pesos por mes tirando 9 millones de dólares en un convento, es una cosa que... Lo superó. No, esto es la verdad, que nos superó a todos, realmente. Vamos a estar repasando los últimos hechos de corrupción y así también algunas de las novedades del caso José López. Corrupción, robo y escándalo. La lista de dirigentes K acusados, investigados o encarcelados por supuesta corrupción es interminable. Jaime, Milagro Sala, Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y ahora José López son algunos de los casos que se llevaron la total atención de los medios. Mientras las investigaciones avanzan y la difusión aumenta, los precios de los alimentos suben, la luz y el gas son impagables y la gente sufre y sigue igual. ¿Quién piensa en la gente? Es la misma pregunta que le hacía recién, ¿no? La gente en el medio seguimos con boletas impagables, con no poder llegar a fin de mes y funcionarios que debían haber dado una respuesta en su momento que se los vemos llenos de plata. Yo creo que son dos cosas distintas, la corrupción, estos ladrones que tienen que ir preso, que devolver todo, es una cosa. Y el aumento desmedido del 400, el 500% de las tarifas, que es impagable, no lo puede pagar la gente, principalmente no lo puede pagar la industria, la pequeña industria, las pymes y el comercio. Esto es impagable. Por eso, si mezclamos me parece que estamos confundiéndonos. No, sí, me parece que este es un hecho de corrupción, como tantos otros, que para mí hay que investigarlo, ir a fondo. Yo no creo tampoco, yo no creo que sea un funcionario, porque es un funcionario de segundo nivel, no es de primer nivel. Pero es un hombre que acompañó al expresidente Néstor Kirchner cerca de 30 años. Esto tiene que ir más arriba, mamita, yo no creo que llegue ahí y que el de arriba no sabía nada, o el de costado o el de abajo. Yo creo que acá hay un, esto que lo investigue la justicia, pero esto hay que investigarlo, porque no puede ser un funcionario solo que 9 millones de dólares, 9 millones de dólares, a esta altura, después de 6 meses que hay otro gobierno. Por ahí es una cifra mucho mayor. Así que, este es un hecho. Ahora, no confundamos ni querramos tapar todos estos hechos de corrupción con los que la gente no puede pagar esas tarifas. Las tarifas son impagas, no se puede pagar. Lo que se podría pagar es un 100%. ¿Qué significa? Que pagaba 4.000, puede pagar 8.000. Estoy hablando de las pymes y los comercios. Pero no el que pagaba 4.000 tiene que pagar 20.000. Yo se lo digo porque yo soy pymes, yo tengo negocios, tengo comercios. Me pasa a mí, le pasa a mis amigos, a todos los que tienen empresas. Están a punto de bajar la cortina una cantidad enorme. Ya bajaron la cortina 5.000 negocios minoristas, de hecho por CAME no lo digo yo, esto es información oficial. Y me parece que son dos cosas distintas. Si tratamos todos juntos que es culpa de esto, culpa de aquello, me parece que nos confundimos. Todos queremos que el país le vaya bien, que no vaya bien a todos. Entonces, son dos temas distintos. Se toma el tema de corrupción con estos ladrones que tienen equiprecios, que hay que investigar para arriba, que no pueden ser solos. Es un tema. Y después está el otro tema. No tapemos una cosa con la otra porque no cierra. Cintia, sí, te veía con ganas de decir algo. No, me parece fundamental pensar en no mezclar, pero aparte me parecería, me parece interesante tratarlo en términos políticos. Porque acá el riesgo que se corre es invalidar a la política y que gane, digamos, en la construcción del sentido del gobierno de las corporaciones. Yo lo escuchaba recién al diputado plantear sobre el Congreso, el rol del Congreso y lo que destapa este hecho de corrupción. Y la verdad que me parece que el macrismo no tiene autoridad moral para hablar de corrupción. Si vos tenés un presidente que tiene cuentas offshore declaradas y flujos de dinero que son de la estructura intrínseca del capitalismo, ojo, y vuelvo a decir, me parece que además hay que definir de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Porque la corrupción es una palabra que no figura en el tipo penal. No hay un tipo penal, no hay un delito en el código penal que diga corrupción dos puntos. El que corrompe va preso de tantos años a tantos años de cárcel. No existe eso. La corrupción representa un conjunto, un entramado de delitos que tienen que ser probados con las garantías procesales. Hablamos de enriquecimiento ilícito, malosación de fondos, asociación ilícita, mal desempeño de funcionario público. Ese entramado de delitos tiene que, insisto, el que comete un delito recibe el reproche penal correspondiente del delito. No las penas, además estamos hablando de delitos, las penas no son genéricas. No se puede hablar de gobierno corrupto porque las penas no se trasladan. Si vos tenés una deuda, si un familiar tuyo muere y vos heredas a ese familiar, vos heredas sus deudas. ¿Vos lo conocías a José López? No, jamás lo vi. Nunca lo vi. No, nunca lo vi. Cuando tenías la oportunidad de entrar a la casa de gobierno, imagino, para entrevistarte con algún funcionario. Nunca me entrevisté con ningún funcionario en casa de gobierno, de todas maneras. Pero sí sabías quién era. Sí, sabía quién era, pero no tenía ninguna relación. A mí me parece, yo soy una periodista tanto como vos. No, por eso uno como periodista ingresa a determinados ministerios, a la casa de gobierno y demás, para hablar con... No, no lo conocía. No lo conocía ni conocía el entramado que se está revelando en este momento. Pero vuelvo al punto. ¿Vos creés que la presidenta estaba al tanto, que la expresidenta estaba al tanto de lo que pasaba? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, que no. Porque digo, vuelvo al eje. Si estamos hablando de que la corrupción no invalida un proceso político, a mí me parece que hay que hablarlo en términos políticos. Por un lado, un poco lo que decía Alberto. Hay una situación social de descontento profundo. La gente la está pasando muy mal en este momento. Hablar de corrupción para mí es hablar sin hipocresías. Vamos a hablar de corrupción, hablemos de corrupción. Pero hablemos de los 16 mil millones de dólares que el Congreso aprobó para los fondos buitres. Eso también es corrupción. Entonces, a mí me parece que no hay autoridad moral para hablar de corrupción. Es del macrismo. No, primero. Estamos hablando de no mezclar lo que estamos haciendo mezclando. Eso por un lado. Por otro. No, estamos hablando de corrupción. Por otro, por favor. Por otro. No estamos mezclando. Estamos diciendo, no se puede hablar de un gobierno corrupto como tratando de salvar a alguien. Pero por otro lado, decís... No, la corrupción es un delito. Decís, invalidás a nuestro trabajo en el Congreso porque el presidente, según decís, tiene unas cuentas offshore o lo que sea. No, yo no lo digo. Nosotros, por eso te digo, comenzás invalidando, vos mismo lo dijiste, comenzás invalidando el trabajo nuestro en el Congreso que apunta a lo que dije al principio. El Congreso representa a la gente cuando... Apunta por eso mismo. Yo soy un representante de la gente y hablo de la gente. Justamente. La gente la está pasando mal. Entonces, la gente la está pasando mal. ¿Con qué autoridad moral el Congreso habla de que esto destapa un mar de cosas que venían mal? Cuando en este momento, cada una de las personas de la clase trabajadora en este país corre en riesgo porque está depreciado su poder adquisitivo como nunca. El poder adquisitivo... Entonces, esa es la capacidad moral. El poder adquisitivo, ¿sabés de dónde se deprecia? El poder adquisitivo se deprecia por todo ese dinero que se está contando ahí, el dinero que se está contando en la rosadita. La corrupción... No, el poder adquisitivo empieza a depreciarse con las primeras medidas de gobierno de este gobierno. Por favor, la corrupción... No, no, pero no digamos una cosa por otra. La corrupción... La corrupción... La corrupción... La corrupción... La corrupción empieza con este gobierno, por favor. El poder adquisitivo se deprecia cuando este gobierno decide erogar una enorme transferencia de recursos hacia los sectores más viejos de este país. El poder adquisitivo... Que tuvieron el mejor año nuevo de su historia. Por más que levante la voz... Por más que levante la voz... No, no la levanto. Hay una cosa que es una verdad. El poder adquisitivo cayó con la inflación durante todos estos años. Y la inflación fue precisamente porque se robaron el dinero, porque no hubo obra pública, porque se frenó obra pública, hubo rutas que se quedaron a mitad de camino, porque hasta ahí terminaron en una huertita, en un convento. El informe del INDEC que elaboró Todesca habló de un crecimiento que había negado este gobierno cuando comenzó, y que yo sepa, Todesca es funcionario de este gobierno. Y habló de un crecimiento. Poner la ecuación del desempleo es una decisión política. Entonces, cuando yo le planteo a usted como diputado, le digo, represente a la gente, a la clase trabajadora de este país. Yo represento a la gente que me votó, soy emergente de una ciudadanía que no se bancó todo esto que pasó durante 12 años, que no se bancó la corrupción. Me votó la gente con la que sigo hablando, con la que sigo viendo, con la que sigo caminando. ¿Lo votaron para poner dos jueces en la Corte Suprema y la legislación adhado? Nos interrumpo a los dos, porque nos vamos a encargar ahora de lo que ha pasado durante toda la jornada de hoy. Finalmente, José Francisco López, el exsecretario de Obras Públicas, llegó a Comodoro Pi. Otra vez, y en el interior de Comodoro Pi, tenía este casco que le colocaba el Servicio Penitenciario Federal justamente en la cabeza. Chaleco Antibás en el interior de los pasillos de Comodoro Pi. Llegó al tercer piso, estuvo frente al juez que entiende en esta causa, hablamos del doctor Rafe Cas. Estuvo cara a cara luego de una noche bastante complicada, un hombre que había pedido hasta cocaína, donde pasó la noche en aquella dependencia. Repasemos qué es lo que ha pasado durante el día de hoy. José López ahora a los gritos en tribunales. Muy nervioso se encuentra José López, está todavía abajo en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Pi en retiro. Todavía no lo subieron para declarar y, según se cuenta, está alteradísimo, muy alterado se encuentra López antes de declarar, de prestar declaración indagatoria. ¿Le dio algún detalle sobre esas alucinaciones? ¿Algo que le haya comentado? No, no, absolutamente nada, porque me encontré con esa novedad ahora, así que estamos sujetos a la espera del examen médico. ¿Eso más que un ataque de pánico, más que un ataque de pánico, sería un brote esquizóide, si alucina? Sí, sí, está con una patología, está muy asustado, no entiende. De hecho, hoy no podía transmitir y decir sus datos filiatorios, ni la de sus padres tampoco. Y después de esto, López fue trasladado al penal de Seiza, está en estos momentos en la zona del hospital del penal de Seiza, vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Pero le decía antes, ¿no? Cuando arrancamos el programa, diputado, usted a través de las redes sociales fue bastante duro con este caso respecto del ex secretario de Obras Públicas. Si le parece, repasemos, ¿no? ¿Me parece? ¿Se enoja si lo hacemos? No, por supuesto. Uno de los tweets, justamente, del diputado Patiño, a ver qué es lo que decía a través de las redes sociales. La verdadera grieta, ¿quiere leerlo usted? La verdadera grieta es la que separa esta manga de chorros y patoteros de la gran mayoría del pueblo argentino. Y es así. Alberto, ¿usted quería decir algo? Sí, no, yo quería, siempre de las cosas malas uno puede rescatar algo bueno. Y yo quiero rescatar en este caso algo muy, muy importante. La actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires, la provincia de la policía tan vapuleada. Lo correcto que han estado, no se han dejado coimear todas las autoridades. Es destacable realmente, y es para decirlo y felicitar a los policías, a sus jefes, cómo han procedido en este hecho. Realmente es para felicitar a toda la provincia de Buenos Aires. Siempre destacamos los hechos de corrupción malos que a veces algunos malos policías cometen. Esto también hay que destacarlo y muy enfáticamente felicitar a estos policías, ascenderlos realmente, la actitud que no hace, fíjese la cifra que estamos hablando. Había 9 millones de dólares. Una cosa... Solo 9 millones de dólares, no, había euros. Bueno, pero por eso, es para felicitar a la actuación. Yo pienso, lo hablábamos ayer también. Si bien es cierto, han hecho lo correcto, han hecho lo correcto, es para felicitarlo a toda la policía de la provincia de Buenos Aires. En la cantidad, yo le decía recién, yo pensaba ayer en la cantidad de cosas que se hubieran hecho con toda esa plata. Pues se encontró, de hecho, en una de las localidades, que no tiene cloacas, General Rodríguez, es una de las localidades, diría que las más complicadas de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un comedor ahí, yo atiendo un comedor, así que sé perfectamente cómo es la situación de Rodríguez. En Rodríguez, en la Matanza, en Quilmes, en el Conurbano y en el Tercer Cordón, es terrible, realmente. Y ver 9 millones de dólares que se podrían solucionar, millones de cosas. Perdón, diputado, cuando dice esta manga de chorros, ¿a quién se refiere? No, justamente, claro, a López y a toda la gente que fue asociada con él en todo este desastre que hicieron. ¿Quiénes son? ¿Se refiere al kirchnerismo? Yo puedo decir, si dijera el kirchnerismo estaría actuando de la misma manera que le estoy recriminando a mi interlocutora cuando habla del macrismo. Yo voy a decir, pongamos nombres, pongamos nombres y apellidos, y no soy yo quien los tenga que poner, si no lo va a poner la justicia. Insisto, nosotros del Congreso lo que trabajamos es para darles esas herramientas a la justicia para que puedan ellos mismos encontrar los nombres de José López. Hasta hace unos días no se hablaba tanto como se habla ahora. De a poquito van a ir surgiendo. Es como te decía, bajan las aguas y empieza a verse toda la mugre. Sí, te vas a hablar de que no invalida. Hay mucha gente que... Yo creo que decir manga de chorros es mucho peor que no generar cualquier confusión. Y está claro que hasta donde se dije, pero además, vamos a permitirme una línea solo para especificar lo que estamos hablando. Yo lo que digo es, la corrupción es un delito, las personas cometen delitos, las personas que cometen delitos son autores de esos delitos y los pagan. Eso no me impide hacer una reflexión sobre cómo actúa un proyecto político. Cuando yo hablo del macrismo, estoy hablando del macrismo porque yo pienso en términos políticos. Lo que me parece que le cuesta al diputado es hablar en términos políticos porque la Alianza Cambiemos no expresa la política, sino expresa una confrontación con la política, una especie de antipolítica. Estaba el martes con Jorge Alemán, filósofo, escritor, ensayista. Y entonces, ¿cómo funciona el dispositivo neoliberal en la construcción de subjetividad? Este lenguaje que no establece la complejidad de lo que está pasando. Entonces, habla de grieta, manga de chorros, es todo lo mismo. Yo llamo a la reflexión, pero inclusive al propio diputado a quien le agradezco la oportunidad de estar de vuelta. A mí me parece que hay que hacer una reflexión sobre la política. Efectivamente, la corrupción no puede invalidar un proceso político. Pero cuando decís política, sí, por favor. No, no, porque eso de que no es política, yo lo que te voy a decir es una cosa, lo que yo veo. Seguís con el tema de invalidar, de descalificar, y eso no es hacer política. Eso precisamente no es hacer política. Yo no estoy descalificando. No, no, el sentido, no hago política, mi opinión no es política. Mi opinión es profundamente política. Mi opinión es profundamente política. Yo lo que estoy diciendo es, hablas de neoliberalismo, yo no soy neoliberal, no pertenezco a un proyecto neoliberal, lo que vos estás haciendo... ¿Cómo votó con el diputado? ¿Cómo votó con los fondos buitres? No, pero le pregunto. Pero perdón, si querés hablar y debatir de política, lo primero que tenés que hacer es aprender a escuchar al otro. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando perfectamente. Entonces, por favor, no me interrumpas. O sea, la chicana no lo va a salvar de la política que estamos hablando. Lo que estoy diciendo es, calificando al otro, diciendo, ¿qué es el otro? El otro es neoliberal. ¿Qué es eso? Dejame a mí decir. O decir vos que sos. No, ¿cómo no voy a decir? Pero cuando vos... ¿Quién dice lo que yo tengo que decir o no tengo que decir? Es invalidar el discurso del otro. La política es eso, diputado. Porque no me conocés, no sabes cómo pienso, no sabes cómo voto. Pero sí, la política es personal. Nosotros, a diferencia de otros proyectos políticos, somos personas, somos ciudadanos que en determinado momento nos cansamos de la corrupción. Nos cansamos de todo lo que estamos viviendo y decidimos meternos en política porque la política se metió con nosotros. Lo felicito. ¿Cómo votó con el proyecto de los fondos buitres? Yo, por supuesto, aprobé. Eso es neoliberalismo puro. ¿Cómo votó el pliego? Bueno, es lo que yo pienso. Pero por eso, por eso, está sentenciando, está diciendo, esto es neoliberalismo, yo te lo puedo decir en otros términos. Te lo puedo decir en otros términos. Por supuesto, porque usted puede decir lo que usted piensa y yo digo lo que usted piensa, yo no le digo lo que usted tiene que decir. Perfecto, perfecto. Lo está diciendo, me está diciendo que soy neoliberal. Sí, es neoliberal. No, y yo te digo que no. Pero una política que se endeuda. Yo te puedo decir que sos fascista, que sos populista. Bueno, usted puede decir lo que usted quiera. No tiene sentido un debate así. ¿Cómo no tiene sentido? Como no tiene sentido un debate así. Yo insisto en decirle a la gente, a la gente que hablaba. ¿Decir manga de chorros tiene sentido? La gente. No, no, decir manga de chorros tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Por supuesto. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que vean lo que nosotros veíamos desde hace tiempo. ¿Qué ve usted? Y lo que se ve ahora, lo que se ve... ¿Las empresas offshore de Macri? ¿A eso está visibilizando? La plata que se está contando. Eso es un hecho, es un ilícito. Eso es un ilícito. Y yo hablo con hechos. Yo le estoy hablando de política. La política de la que yo hablo es con hechos, no con relatos. La política... Se habla con hechos y no con relatos. Usted está haciendo un abuso del lenguaje. Porque el relato, todo proyecto político tiene relato. El relato es la construcción de la historia contada por quienes la cuentan. Eso es el relato. Eso es lo que... Eso es para vos el proyecto político. Bueno, sí, para mí sí estoy hablando yo. ¿Cómo va a ser para usted si no estoy hablando yo? Por eso, entonces... Entonces, cuando usted dice manga de chorros, ¿cuál es su relato cuando dice manga de chorros? ¿A quién se refiere? ¿Quién? Si estamos hablando... En castellano. Pero ¿quién? Si los delitos no son colectivos. No existe que los delitos sean colectivos. Usted comete un robo, es el autor del hurto. Bueno, hasta ahora vamos conociendo a Boudou. No, porque yo le pregunto. Yo le doy nombre y apellido. A Mirarosa, a José López y a poquito vamos a ir conociendo a todos. Usted representa un proyecto político donde tiene que incluirlo a Macri. Porque Macri hizo uso de la estructura más corrupta del dispositivo neoliberal, que es el flujo financiero de los parejos fiscales. Yo te aseguro que si en algún momento Macri está en esta situación, no voy a ser yo el que va a estar haciendo... No, Macri ya está en esta situación. ...el que va a estar haciendo este papelón de defender lo indefendible. Pero ya está pasando. Ya está pasando, tiene que renunciar el partido entonces. Porque yo estoy para otra cosa y todos los que estamos en el proyecto político al cual pertenezco, estamos para otra cosa. Estamos para cambiar justamente esto. Yo lo veo a usted, la palabra neoliberal, discutir el Congreso... Yo veo que esta rencilla entre nosotros... ¿Se agranda la grieta? Perdemos energía, perdemos inteligencia y no pensamos cómo salimos adelante. Hoy ganó, cambiemos, ganaron. La gente lo votó. Tenemos que tratar de pensar entre todos porque si bien es cierto ellos ganaron, no pueden hacer lo que quieren. No pueden decir 5.000, 2.000 por ciento esto, 3.000. Pero no son muchos los que dicen. Porque el país es de todos. Entonces todos tenemos que colaborar en la medida de cada uno desde su lugar para ayudarlos, ¿para qué? Porque en este tren vamos todos. Si ellos chocan, chocamos nosotros también. Entonces hay que explicarles que el 400 por ciento de aumento de las tarifas es impagable. Acá hay un tema... Entonces hay que buscar la forma a ver de qué manera esto se reduce y no dentro de poco resulta que van a quedar. Un 30 por ciento de pymes, un 30 por ciento de negocios desaparecidos. Esa gente que va a quedar sin trabajo, nadie le va a dar más trabajo. Volvemos al 2001, volvemos a tener 50 por ciento, 30, 40, 50 por ciento desocupados. Y eso es muy malo. Yo creo que toda la energía y la inteligencia que tenemos, en vez de gastarla en chicanearnos y en atacarnos, tenemos que pensar en conjunto, entre la oposición y el gobierno, a ver cómo salimos de este momento tan difícil. Porque realmente es un momento muy, muy, muy difícil. Se han abierto las importaciones, están viniendo cerdos de Europa, están viniendo naranjas de España. Esas cosas no nos sirven a nosotros, no nos sirven. Nosotros ya hemos vivido, los que somos grandes y tenemos canas, ya hemos vivido con los Chicago Boys, porque son estos chicos que van a aprender a Harvard. En Harvard les enseñan, son universidades, que les enseñan para el bien de los americanos a todos los chicos que son de Latinoamérica. ¿Qué le dicen lo primero que le dicen? Que es lo mismo que está pasando desgraciadamente a estos chicos de ahora. El mundo es uno solo, mercado libre, abran sus fronteras. Pero Estados Unidos... ¿Sí es aplicable a este país? No, Estados Unidos es el primer proteccionista, en todo sentido. A nosotros no nos deja ingresar carne porque dice, sí, ustedes pueden ingresar carne. Ah, no, pero la carne de ustedes tiene astosa. No nos dejan ingresar limones, tenemos los mejores limones del mundo. Ah, no, los limones de ustedes tienen bichos. Si alguien le quiere vender banana, y ellos tienen banana, dicen, no, no, las bananas de ustedes son muy dobladas. Le ponen excusas. Son así. La mayoría de los países que tienen continuidad y tienen gobiernos que han estado, le dicen, sí, sí, pero protegen. Los que caen inocentemente, como hemos caído nosotros con los Chicago Boys, volvimos a caer ahora. Ahora volvimos a caer lo mismo, le creemos a ellos. Y después le dicen, bueno, y si tienen problemas, nosotros los ayudamos con el fondo monetario, no tienen problemas. Una vez que te ayudan con el fondo, te agarraron y mandan ellos. Esa es la jugada, ya esta película la vimos. Por eso hay que transmitírsela, porque en realidad, los muchachos de Cambiemos son muchachos decentes, se levantan temprano, trabajan, pero tienen un solo problema, que es la juventud. No tienen la experiencia. Tienen un semillero de los radicales que les podrían ayudar. Tienen un semillero con muchos presidentes, gobernadores. Le planteo la duda, Sábita, a ver si le parece. Que tendrían que dejarse ayudar con la experiencia. Tengo que ir a la pausa. Dejarse ayudar, tendrían que dejarse ayudar, para que no cometan el error que cometieron en el pasado, que se cometió en el pasado. 6 y 25 en este momento de la tarde. Vamos a seguir debatiendo estos temas. Vamos a repasar qué fue lo que dijo Ebe de Bonafini, la clásica reunión de los jueves. Chorro, traidor, servicio de inteligencia. Esto fue, entre otras, las palabras que utilizó Ebe de Bonafini este mediodía. Segunditos nada más y ya volvemos con ustedes. Al debate le agradezco también que haya llegado. El diputado Eduardo Cáceres, diputado nacional por el PRO. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Los escuchaba discutir, perdón, lo tengo que contar, en el corte, sin tiempo de entender, respecto de las tarifas, Alberto. Usted le reclamaba a los dos diputados que bajen justamente las tarifas. Claro, que el 100%, el que pagaba 4, si paga 8, es duro pero lo paga. Ahora, el que pagaba 4, tiene que pagar 20, no lo puede pagar. Señor, ustedes respondieron. Yo le digo, la industria figurífica, pagaban 200 mil pesos por mes de luz, ahora le vieron 750 mil. Pagaban de gas 120 mil, 580 mil. Imposible de pagar. A eso hay que sumarle la baja de las ventas, porque a todos nos bajó las ventas de un 20 a un 30%. El aumento que piden los obreros. Es un conflicto inevitable, como esa frase tan famosa, decimos, una muerte anunciada. Estos son los conflictos que van a ser interminables. Los obreros que también le aumentaron en sus hogares, la luz, el gas, el agua, piden aumento. Y las empresas, como la industria figurífica, los textiles y todo lo demás, le aumentan todo lo demás, le bajan las ventas, con estos tarifazos es imposible de funcionar. Por favor, diputado. No, Alberto es un conocedor del tema y también es bueno tenerlo en cuenta para una hoja de ruta que está planificada. Hoy en el Congreso se debate, incluso también hay medidas que han sido impulsadas a favor de las pymes. Digo, liquidar IVA cada 90 días, una nueva línea de inversión productiva a través del BICET, liquidar y deducir inversiones a través de impuestos, que es por primera vez. Sí, también hay que ver esto. Hay una serie de medidas a favor de las pymes que tienen que ver con que nuestro presidente tiene muy en claro que el 80% de las fuentes de trabajo están en las pymes. Y las pymes, por primera vez, y esto dicho por su secretario general, Osvaldo Cornide, en el Congreso cuando fuimos a hablar de estos temas, reconoció que era el primer gobierno que protegía fuertemente a las pymes y dicho en la misma... Te voy a reír. No, no, digo, bueno, eso es lo que digo. Y dicho en esa sensación que se generó... Si querés cambiar los recursos de las mineras y del campo, y se los querés cobrar a las pymes y al comercio, y encima decís, este es un gobierno que protege a las pymes, bueno, ya. Bueno, con eso yo quiero hacer una aclaración. No, no, no busquemos una penea porque... Alberto, no, no, pero quiero hacer una aclaración. Basta, por favor, de escuchar de que se hace una transferencia de recursos a los más ricos con las mineras y del campo. Yo entiendo, yo soy de San Juan, vengo de una provincia minera. Yo entiendo, sinceramente, Alberto, que la persona que dice eso es que realmente no cruzó la avenida General Paz. Porque cuando uno camina... No, yo, yo vivo de la vida. No, 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 entonces, pará, no recorriste San Juan, no recorriste pueblos como Calengasta, como Iglesias, como Hachal, como pueblos de muchísimas provincias de Argentina que viven de la minería. ¿Sabés lo que es vivir para la minería? Vos imaginas interpretar lo que es una familia pobre, humilde, lo que significa llevarle dignidad a través de un trabajador. En estos días estuve en la fiesta de los cascos, donde los trabajadores mineros evocan el trabajo y el esfuerzo que hacen los mineros en las minas subterráneas, y fue muy emocionante ver a todas las familias mineras. Te escucho, señor. Y cómo habían personas, habían personas y mujeres... Diputado, un segundo, así resplambranos que hay mucho problema. ...que se le llenaban los ojos de lágrimas porque le pudieron dar un futuro a sus hijos en esas provincias tan hóspitas para otro tipo de producción. Y cuando hablamos del campo, en nuestro país siempre creció con el campo. Por favor, Alberto, vos te dedicás a la ganadería, vos sabés lo que significa el campo. Yo tengo campo. Pero basta, por favor, de decirle a la transferencia de recursos porque estamos totalmente desconociendo nuestro país. Vos sos de San Juan, me parece maravilloso que defiendas a las mineras que le dan trabajo. No, a las mineras no, a las fuentes de trabajo. Pará, las mineras, porque hay un grave error. Cuando uno habla de las mineras, es algo muy simplista. Nosotros no queremos ejemplos como Barrick, como pasó en Veladero en nuestro Hachal. No queremos ejemplos como Glencore, con la basura que tiró en suelo argentino desde Chile, confundiendo los límites, los limítrofes, los puntos limítrofes. Queremos que se respete la fuente de trabajo. Hay 93% en nuestra provincia de San Juan que es piedra, Alberto. ¿Cómo querés que vivamos? Entonces, tenemos que aspirar que como argentino... ¿Me puedo dar la palabra, Alberto? 30 segundos. Le pido, diputado. Bueno. Perdón. Dígame, Alberto. Yo te entendí perfectamente. Me parece maravilloso. Vos sos de la provincia de San Juan. Protegé la minera. Conocés perfectamente ese tema. Vos decís, esto es trabajo para mi gente. Me parece maravilloso. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no tenemos minería, no tenemos campo. Sí tiene minería. Tenemos industria. No la barriga de San Juan. No te interrumpí. Si me vas a interrumpir, me parece. Nosotros no tenemos ni minería ni tenemos campo. Tenemos la industria y el comercio. Yo defiendo de la misma manera que defendemos la industria y el comercio que es lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Con estas tarifas, estas transferencias. Nosotros decimos transferencias, ¿sabes por qué? Porque a ustedes les reducen lo que tenían que pagar y lo vuelcan a nosotros. El gobierno tiene una caja. Que recibía del campo y de la minería. Esa plata no la recibe más. Resulta que ahora se la puso a la industria y al campo. Perdón. Al comercio y a la industria. Eso es lo que estoy defendiendo. Alberto. Perdona. Perdona. Disculpame. Déjame terminar. Nosotros no soportamos. La industria, las pequeñas pymes que tenemos en la provincia de Buenos Aires y el comercio que vivimos nosotros, no soporta estas tarifas. No las soporta. Yo no cuestiono lo tuyo. Estuvo perfecto con la minería, perfecto. Pero no nos vuelquen a nosotros. Automáticamente, el mismo día que le bajan los impuestos al campo y a la minería, dicen vamos a cobrar 500% de las tarifas. Del gas, la luz. Nosotros vivimos de eso. Del gas que consumimos porque tenemos pymes. Del agua. No lo atribuyen a nosotros. ¿Qué querés que digamos? El gobierno tenía una caja que recibía por un lado. No recibe más esto, claro. Ahora lo pueden sacar de acá. Entiendo, Alberto, de la defensa que... Perdón, no, pero si quería hablar, Cintia, también. Cada uno defiende lo suyo por eso. Vamos a tratar de dar espacios a todos. Decime, Cintia. Mirá, este gobierno no defiende las pymes. Y voy a dar datos concretos. El padre, por ejemplo, Paco, de la Isla Maciel, nos contaba el otro día. En Isla Maciel había en los 90 un comedor escolar. Ese comedor escolar se reconvirtió en una industria textil. Ellos le daban guardapolvos. Estoy hablando de Francisco Olveira, ¿no? Se conoce el padre Paco, que es un cura en opción por los pobres. Olveira nos decía, nosotros teníamos una industria textil, una fábrica textil que le daba trabajo a todas las mujeres de la Isla Maciel. Hacíamos guardapolvos para el Estado. Después, si quieres, les paso la nota que hicimos en nuestra plataforma popular, La García, de Comunicación Popular. Las máquinas solo saben coser. ¿Sabés qué le dijeron desde este gobierno? Le dijeron, no vamos a comprarles más guardapolvos, hagan otra cosa. Olveira dijo, ¿sabés qué hay donde antes había dignidad? Hay un comedor alimenticio nuevamente. O sea, donde estaba la fábrica textil, hay un comedor. Tengo unos amigos, yo no solo cruzo la Rueda General Paz, recorro el país, pero mi parámetro de respuesta es la clase trabajadora, no los sectores oligárquicos de este país. Tengo unos amigos, una familia mía, le mando saludos a los martinengos de la Carlota Córdoba, dedicados al comercio, al tambo y al criadero de cerdo. ¿Sabés de dónde llegan los cerdos en la Argentina? De Dinamarca. ¿Vos podés pensar que en la Argentina entran cerdos de Dinamarca? Bueno, ya entran cerdos de Dinamarca. ¿Qué pasó con el precio del país? ¿Qué pasó con el precio del país? Cintia, a seis meses que tuvieron ustedes 12 años, por favor, no podés decir ese diagnóstico, porque ustedes se están yendo hace seis meses de gobernar el país. Entran cerdos de Dinamarca, eso es un dato de la realidad. En seis meses se están desmantelando construcciones históricas. La gente escucha y sabe que ustedes se fueron hace seis meses, Cintia. Entran o no entran cerdos de Dinamarca. Entran o no entran cerdos de Dinamarca. No sé, pero hace seis meses se fueron ustedes. ¿Sabés o no sabés? A ver, nosotros estamos reactivando. Entran o no entran cerdos de Dinamarca. Justamente, cuando hay una confusión de parte de ustedes. Te hago una pregunta puntual. De que hay una transferencia. Vos recién dijiste oligarca, el sector oligarca. ¿Cómo te parece que el sector oligarca va a ser así tan simplista un concepto, por favor? Entran o no entran cerdos de Dinamarca. Recién se decía que las mineras no pagaban recursos. En ningún país del mundo se pagan retenciones. Estás diciendo lo que ya dijiste. Para equiparar las retenciones. No, para nada. Yo estamos hablando, una cosa es diferenciar las mineras de las fuentes de trabajo. Ahora estoy diciendo de por qué no hay que decir que se les deja de pagar a las mineras cosas que sí pagaban. Te estoy preguntando si entran o no están cerdos de Dinamarca. ¿Los cerdos de Dinamarca? Sí. Ustedes se fueron hace seis meses, por favor. No me respondés. Hace 12 años. Entran o no están cerdos de Dinamarca a la Argentina. Vos, Cintia, creés, en serio, decime. Te digo. Con el corazón. Con la mano del corazón. Ustedes piensan tener hoy la receta mágica para poder resolver las cosas después de usted haber destruido y haber dejado este diagnóstico. ¿Querés que te diga cuál es? ¿Querés que te diga cuál es? Gobernar para la clase trabajadora que está en la etapa. Estuvieron 12 años. ¿Y por qué no lo hicieron? Cintia, 12 años. ¿Cómo que no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Lamentablemente, lamentablemente, ¿saben lo que hicieron ustedes? ¿Saben lo que tienen que hacer? Primero, pedirles disculpas a la gente. Y segundo, que lamentablemente, me interrumpa porque quien está del otro lado esperándonos, le agradezco la espera, es José Otavis desde la legislatura de La Plata. José, nos estás escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Estaba escuchando recién la conversación y no solamente los cerdos de Anamarca, sino que al presidente, parece, lo traen de Marte, de Barry Hills. A ver, te voy a hacer una pregunta muy concreta para no agrandar un poco más el debate, pero muy concreta. José, con respecto al caso... No, pero aflojemos el debate. No, bienvenido sea. A ver, la verdad que si tenemos la oportunidad de escuchar los dos puntos, bienvenido sea. Vamos a llevarles a parte. A ver, es muy concreta mi pregunta. Con el caso José Francisco López. José, para vos, ¿se agranda la grieta? Mirá, depende de los medios, fundamentalmente. Y depende de cómo se comunica y de qué manera se traduce lo que pasó. Porque una cosa es, por ejemplo, decir que nunca más López en la Argentina, nunca más López, y reconocer yo, miembro del Frente para la Victoria, siendo secretario general del partido en esa época, que la verdad tengo que reflexionar y tenemos que hacer una autocrítica de por qué pudimos dejar que una persona de esas características, un ladrón, tuviera un cargo con todo nuestro sacrificio. Y pensar quién más es como esa persona que estuvo. Y tener los recaudos para que nadie más quiera, si quiere ser un ladrón, militar en mi espacio político. Ahora, también tendríamos que pensar si López solamente hubo en este gobierno o si no los otros espacios políticos no pueden reflexionar. Y también pensar, bueno, ¿y quién fue López en nuestro gobierno? ¿Y qué pasó? ¿Está preso o no está preso? ¿Y cómo hacemos para que ahora en este gobierno tampoco haya este tipo como este? Ahora, una manera distinta de reflexionar es decir que todos los que fuimos parte del gobierno anterior somos todos ladrones. O dar a entender que cualquier tipo, primero por peronista o después por kirchnerista, ojalá no sea por llamarse José, porque si no voy a estar hasta la mano, son igual que este tipo. Y la verdad que la grieta depende mucho también de cómo nos tratemos nosotros. Yo vengo de un recinto en el cual hay fuerzas políticas de todos los espacios políticos. Y la verdad que podemos dialogar bien, podemos hablar bien, discutimos mucho, recién nos dijimos muchas cosas. Yo esto que le estoy diciendo a ustedes, se los dije a mis compañeros diputados de otros partidos, escuchen lo que digo, mis compañeros diputados de otros partidos. O sea, mi base de pensamiento es que no veo a las personas de otros partidos como enemigos. Si no lo veo como hombres y mujeres con vocación política que tienen otra elección ideológica, pero no son mi enemigo. De última tendremos que discutir, ir a las urnas y a veces en las urnas se gana y a veces en las urnas se pierde. Pero todos tenemos que estar de acuerdo para que no haya ningún más José López en la Argentina y tampoco ningún monasterio preparado para hacer... Yo lo que te pregunto, José, vos hablabas de la reflexión y demás, que fueron varias las voces que se escucharon en la misma dirección que la tuya. Pero José Francisco López tenía un jefe, ¿no? Estamos los dos de acuerdo hasta ahí. ¿Vos decís que este jefe desconocía en lo que estaba José López? Hablo del Ministro Público en ese momento. Yo nunca hice algo como lo que hizo López, pero sí hice otras cosas y mi jefe no se enteró. Es más, Néstor me retó por algunas cosas. ¿Pero vos te llevaste 9 millones de dólares, José? No, pero esa es una pregunta sobre algo que yo nunca hice lo que hizo López. Es mi pregunta respecto porque... Decime, perdón. Porque si no viste traba, ahí sí es cuando se genera el debate y se traba. Si yo ya te digo que de algo que no. Ahora, claramente la justicia tiene que investigar. Investigar hacia arriba sería investigar hacia los jefes de José López y qué responsabilidades tuvieron o no tuvieron en lo que él hizo. Todavía no sabemos si tuvieron o no tuvieron. Investigar hacia el costado sería investigar si López tenía conexiones con la justicia, jueces, con los periodistas, con la iglesia. O sea, investigar todo lo que tiene que ver con su marco de relaciones para no ser descubierto. Investigar hacia el otro costado sería investigar con las empresas, que son las que ponían evidentemente la coima para recibir beneficios. Y investigar hacia abajo sería investigar con el resto del sistema administrativo. Yo creo que todos, todos son factibles de ser inocentes y alguno tendría que... A ver, de alguna manera algún socio, algún cómplice tuvo que tener. Esperemos que la justicia, así como pudo investigar de forma fiaciente y encontrarlo a López jugando al vóley con los bolsones de plata ahí en la reja del monasterio, también encuentren a alguien más. Sita, ¿vos estás de acuerdo con lo que decís, José? Sí, a mí me parece que, por supuesto, que lo decíamos desde el principio, la justicia tiene que investigar con el delito que se haya cometido y con todo el reproche penal que tiene ese delito. Es absolutamente cierto. Lo que no podemos permitir es que esto sea una afrenta con la política. El kirchnerismo se construyó con los escombros del no país de la Argentina del 2001. Y en eso fue todo. Y también fue un López. Pero yo quiero darle un mensaje a la enorme cantidad de esta sociedad argentina que, como decía Alberto, que labura todos los días. Que termina el cuento de los cerdos de Dinamarca. Efectivamente, vienen cerdos de Dinamarca. No es un chiste. No es una chicana. Esta familia tuvo que dejar el emprendimiento porque, además, como se liberó el precio del maíz, no pueden darle de comer a los cerdos. Y tuvieron que dejar. ¿Y sabes qué? Es una familia que en los últimos 12 años, él vendía celulares en Buenos Aires. Ella era productora de televisión. Pudieron volver a La Carlota y reconstruir ahí sus identidades y su lugar al mundo. Déjame decir algo. Déjame decir algo rapidito. Déjame decir algo rápido. Me queda un poco, pero rápido. Se viene... Este es un fin de semana largo. ¿Sabés qué? La semana pasada hablé con gente en Entre Ríos. Entre Ríos es una ciudad que creció su mercado interno de los últimos 12 años al flujo de los grandes feriados durante todo el año. Hablé con la gente de Termas de Federación, una de las Termas más lindas de Entre Ríos. No tenían una reserva. Esto que les estamos diciendo sobre si este gobierno trabaja o no para las pymes. ¿Sabés qué? Ustedes tienen su verdad relativa. Yo hablo desde mi verdad relativa. Por eso es porque estuvimos en la otra parte. Veamos el fin de semana largo. Yo creo que en vez de agrandar la grieta, creo que va a ayudar a cerrar la grieta. Sí, Sintia, porque yo no estoy en el piso. Porque, ojo, estamos escuchando a un montón de dirigentes del kirchnerismo en reconocer que esto está muy mal y está bueno que suceda. Esto quizás ayude a cerrar esta grieta que de tanto hablamos. El tema de la corrupción tiene que ser una política de Estado, luchar contra la corrupción. Y creo que de a poco a poco se está entendiendo. El jueves que viene vamos a tener una sesión, si Dios quiere, y vamos a votar la figura del arrepentido. Ojalá Dios quiera que todo el Frente para la Victoria nos apoye y votemos todos juntos esa ley porque va a permitir que muchísimos funcionarios kirchneristas que hoy por hoy ven de muy mal modo de lo que sucedió con López, que salgan a arrepentirse o que salgan a decir lo que no pudieron decir porque estuvieron en su momento seguramente amordazados. Te escuchamos, José, no sé si querés responderle algo al diputado Cáceres. Sí, no, yo primero quiero rescatar algo que dijo Sintia hace un ratito que me parece que hay que tomarlo. O sea, que creo que los dos problemas grandes en la Argentina claramente es la corrupción, la mentira, pero hay un problema mucho más grande que es el del hambre, y lo vuelvo a decir, es más grande, es muy preocupante. Y ella recién contaba algo que creo que le había contado el padre Paco, y yo les digo que es terrible esto porque no es un rumor, no es una versión de un espacio político, es que hoy el pueblo tiene que comprar menos cantidad de comida para poder que le alcance la plata, y si compra menos cantidad de comida y las cosas siguen subiendo, o se sigue perdiendo el empleo, o se sigue habiendo problemas para que las empresas sigan teniendo trabajadores, vaya un momento donde no van a poder comprar comida. Y el hambre se va a transformar, no en una situación momentánea, sino en algo que directamente no te deja vivir. Y cuando no te podés vivir porque tenés hambre, te empezás a... Primero por el triste, después te empezás a angustiar. Y esto se da, lamentablemente, porque evidentemente a muchos de los... No digo todos, pero a muchos de los funcionarios que gobiernan, pero sí el presidente seguro que es un empresario, su vocación era empresario, fue empresario toda su vida, y ahora está cumpliendo un rol en el Estado, es que no les importa, son egoístas, no hay sensibilidad. Acá todos los días se anuncian problemas que tienen que ver con el bienestar de nuestro pueblo, y lo que se hace es debatir diciendo, no, pero la herencia, no, pero la herencia, está bien, la herencia debe... Nosotros debimos haber hecho algunas cosas más o menos, alguna mal, pero también hicimos muchas cosas bien. Pero pongamos que la herencia no es la que se esperaba. Otavís, si querés, si querés, hicimos muchísima mal. No es dejar a nuestro país con el 30% de pobreza, por favor. Bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿Y por qué la subida pobreza? José, te interrumpimos, nos quedan 3 minutos de programa, te agradezco que desde el otro lado que hayas esperado también esta enorme cantidad de minutos, seguramente la vamos a seguir en otra oportunidad. Muchas gracias, José. Lo que sí les quiero avisar es que estamos votando una ley que va contra la corrupción, hoy estamos votando la ley que impide que los intendentes sean reelegidos, los diputados, los concejales, que tiene que ver con una medida que es la no eternización de los cargos. Diputado, les pido, me quedan muy pocos segundos de programa directamente, 30 segundos. Lo principal que este Estado está acompañando, este Estado está reconociendo que todo simbronazo de la política macroeconómica tiene que surtir un efecto que está acompañando con las tarifas sociales, con la reparación histórica de los jubilados, con las medidas de los pymes que generan el 80% de las fuentes de trabajo, con todo el aumento de las asignaciones familiares. ¿Cuánto se lo difamó a nuestro presidente en la campaña que iba a sacar las asignaciones familiares? Y del 10 de diciembre a la fecha tenemos 3 millones de niños más con asignaciones universales por hijo. Es decir, hay un Estado que acompaña, hay un Estado que ha definido claramente la hoja de ruta, con sus tres lineamientos muy claros, pobreza cero, unir a los argentinos y luchar contra el narcotráfico, y trabaja todos los días y no hay día que no se deje trabajar. Cintia. Es muy hipócrita ese discurso, no hay pobreza, pobreza cero, la gente se está muriendo de hambre en el conurbano, doy clases en Quilmes, tenía 30 alumnos cuando empecé la diplomatura en Comunicación Popular, hoy vienen 10 porque tienen que buscar su otro trabajo porque no pueden venir. La gente lo está pasando muy mal, yo les mando un abrazo enorme a todo el campo nacional y popular, les pido templanza, fortaleza, que todos juntos condenamos la corrupción, reconstruimos nuestras éticas y vamos a volver. Muchas gracias, ya los cuatro, ¿verdad? Les pido mil perdones, se nos acabó el tiempo, nosotros vamos a estar de vuelta mañana a las 6 de la tarde, vamos a seguir con este tema, recuerden ustedes el lunes ya está de vuelta con nosotros la señora Silvia Fernández Barrio. Ya a las 7 de la tarde, los espero a ustedes, Tele 9 Central. Hasta mañana, Dios me bien.